Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel. Para Miguel Scar, siempre continuando con este ciclo de proceso de ventas, vamos a hablar de este abismo, este abismo del entrepreneur, que lo veo mucho últimamente. Lo veo en clientes a los que yo asesoro, lo veo en el trabajo. Lo veo en muchos entrepreneurs, sobre todo. Más que en vendedores, más que en gerentes de ventas. Lo veo mucho en entrepreneurs, ¿ok? Y en empresarios, nuevos empresarios que están vinculados al digital marketing, Internet marketing, todo lo que es tecnología moderna. Y este abismo en el que cae el entrepreneur, no tiene que ver con la insatisfacción, ¿ok? No tiene que ver tanto con la frustración, no con el desencanto. O con el fracaso. Ni siquiera tiene que ver con la pérdida de fe. Vamos, ni siquiera con una depresión, una depresión mayor, que puede liquidar a cualquier persona, no necesariamente un entreprenudo. Y miren que yo estoy licenciado para hablar de estas cosas. Yo soy psicólogo. Yo estudié el DSM-13 en la Facultad de Belgrano, en Buenos Aires. Y el DSM-4 me dio el lujo de estudiarlo en Harvard, en el 2011. Yo estoy... Ya estamos en el DSM-5, por si acaso, ¿eh? Yo estoy autorizado para hablar de estas locuras, ¿ok? Ni siquiera una depresión mayor es el abismo de un entrepreneur. Tampoco un problema espiritual, ¿no? A veces hay gente que, bueno, es un creador y cosas por el estilo. Y quizás ese... Es un trigger, ¿no? Que motiva que este entrepreneur se venga abajo. No pasa por ahí, ¿ok? No pasa por ahí. Ojalá fuera eso, ¿ok? La verdadera razón por la que un entrepreneur se bloquea y ya no ve más. No ve nada adelante. Y se le cierran todas las puertas y las ventanas. Y adviene una suerte de oscuridad. No es otra que la falta de esperanza. La falta de esperanza, loco. Ahí es donde comienzan los verdaderos problemas de un ancho común. Cuando pierde la esperanza, ¿ok? La esperanza. ¿Qué cosa es la esperanza? ¿O qué cosa es la falta de esperanza? ¿O qué cosa es la pérdida de la esperanza? La pérdida de la esperanza tiene un recorrido, ¿ok? Síganme que esto es importante. La falta de esperanza tiene un recorrido. Este recorrido no es otro que la sucesión. La sucesión de fracasos, de insatisfacciones. La sucesión, ¿ok? La manera de superponerse los unos sobre otros. Casi como que se yuxtaponen el uno sobre otro, ¿ok? Generando un desencanto en el entrepreneur. Y llevándolo a un ciclo en el que... O a una fase en la que el entrepreneur dice... Mierda, ya no veo más nada. Ya no hay más nada para mí. Ya se acabó todo. Porque la realidad te lo empieza a demostrar, ¿ok? Y eso es lo que yo veo mucho en entrepreneurs. Por eso, vamos, las cifras no mienten. El 96% fracasa. El 4% tiene éxito. Algunos dicen el 5%. Bueno, yo pienso que ese 4% tienen éxito. Y solamente uno. El 1% se vuelve millonario. Es por la falta de esperanza. Cuando se acaba la esperanza, se acaba todo. Ya no hay más nada. ¿Ok? La falta de esperanza quiere decir que el sujeto ya no ve nada. Es que ya no hay posibilidad. Ya se le acabó todo. Ya no se trata de una pesadilla. La falta de esperanza quiere decir que el sujeto abandona completamente. Se tira para atrás. Y dice, ya no veo más nada. No puedo más. Y eso lo veo en muchos mentees que yo tengo. Gente que trabaja conmigo. Y me dicen claramente, Miguel, es que ya no. Ya no. Es que claro. Lo que pasa es que el internet marketing, el online marketing, no es tan fácil. No es para todos. ¿Ok? Hay que organizar webinars. Hay que armar funnels. Hay que presentar una oferta irresistible. Hay que estar atado a un email list. Que hay que conocerlo. Yo siempre estoy con MailChimp. Hay gente que le gusta. E-Weber. Hay otros también. Hay que trabajar con alguna compañía que trabaje todo lo que es el tema de los funnels. Tienes clickfunnels. Tienes leadpages. Hay muchas. Yo trabajo con Optimize Press. Pero hay que conocer mucho de estas cosas. No es fácil. Entonces la gente se frustra. Se frustra porque dicen, carajo, qué mierda hago en todo esto. Si no me sale nada. No veo una. Y entonces ahí aparece la falta de esperanza. ¿Ok? Y la falta de esperanza tiene solución. Pero en el entrepreneur no pasa por otra solución que ir resolviendo problemas chiquitos. ¿Ok? Se tienen que ir resolviendo cosas chiquitas. Cosas chiquitas que permitan, ¿ok? Que este sujeto empiece a recuperar la esperanza. La esperanza. No la fe. La esperanza. Esta acumulación de eventos chiquitos, exitosos. La manera de una reingeniería. Ya que la desesperanza se formó a partir de una sucesión de fracasos. En este caso hay que hacer la parte inversa. ¿Ok? El movimiento inverso. Perdón. Y empezar a generar éxitos pequeños. Estos éxitos pequeños llevan al entrepenu. A empezar a volver a creer en sí mismo. Y a recuperar la esperanza. Que lleva un nombre muy lindo en inglés. Hope. Que es un nombre precioso. Femenino en inglés. ¿Ok? Y también en castellano, ¿no? Esperanza es un nombre muy lindo también. También se usa mucho para las mujeres, ¿no? Y ese es el abismo. En el que nunca debe caer un entrepenu. En la falta de esperanza. Yo soy Miguel para Miguel Scars. Siempre continuando con este ciclo en proceso de venta desde South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. Chau, chau. Adiós. 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 Adiós.